Hola, soy Joel Morales y soy Project Manager del Departamento de Nuevas Construcciones en Board Brothers. He estado haciendo este trabajo desde el año 2004. Y mi trabajo es asegurarme que nuestro trabajo tenga la calidad aceptable por nuestros clientes y que mis trabajadores trabajen seguros y vuelvan a casa seguros. Cuando no estoy acá, disfruto de estar con mi esposa, mi hija, y en el próximo día, cada día, es un nuevo reto para mantener a nuestros clientes felices.